Música No vas a pisar el gas, rugía el motor arreglado Inpecable su pintura, de todo bien equipado No más hablar le faltaba, aquel hermoso camano Música A Junior se lo compré, pa' que ya no hubiera bien mostrado Era la envidia del barrio, cuando se pasía de miel Nunca pensé que yo a mi hijo, la muerte le había comprado Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Música Cuando se pasía de miel, yo le miraba a las alas Mis pollos no tenía plumas, y yo quería que volara Música Música Domingo por la mañana, todo parecía alegría Música De pronto me comunican, lo que jamás pensaría En un accidente vial, Junior estaba sin vida Música Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Música Cuando lo reí en su camaro, yo le miraba a las alas Mis pollos no tenían plumas, y yo quería que volara Música Las cosas tienen su tiempo, y yo lo llevé temprano Música Por querer tanto a los hijos, algunos padres fallamos En lugar de darles todo, ¿por qué no los preparamos? Música Música Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Música Cuando lo veía en su camaro, yo le miraba a las alas Mis pollos no tenían plumas, y yo quería que volara Música 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 Música